Sí que he tenido, pero han cogido el trabajo. ¿Pero qué es el TMS? No, estaba pasando por aquí, lo he visto, tu lance es roto. Ah, vale. No, no es mío, es de... ¿Cómo es el TMS, perdón? ¿Perdón? Que tiene usted cuatro hurtos mayores y cinco asesinatos, caballero. ¿Y qué es usted? Eh, ¿puedo explicarlo, señor? Microphone activated. Microphone muted. ¿Te importa si vamos a la sala de interrogatorios? Microphone activated. A ver, voy para allá, un segundo. A ver, pase usted, venga, pase. Muy bien, chígame por aquí. Pasen por aquí, pasen por aquí. Pase, pase, caballero. Muy bien, a ver, caballero, pues cuénteme, cuénteme, ¿qué ha pasado? Microphone muted. Señor, la historia es muy larga, disculpe si le hago perder el tiempo, pero bueno, le tengo que explicar lo que ha pasado. Bueno, resulta que yo y un compañero, que en paz descanse, estábamos sembrando algodón y bambú, porque nosotros somos comerciantes de mochilas y chalecos, como ustedes sabrán. Y en ese entonces nosotros teníamos un cuchillo en nuestra bandura, el cual es una de las armas homicidas. Bien, estábamos nosotros sembrando y llega un carro evo negro. Se bajan tres sujetos del carro, uno de ellos encapuchado, y nos dicen que, pues bueno, que nos van a asaltar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues mi compañero, en vez de rendirse, va hacia la bandura, coge el cuchillo y trata de intentar matar a uno de los sujetos. Entonces, el sujeto lo mata a él, lamentablemente. Pero como yo estaba enseguida de ahí, pude quitarle el cuchillo y maté a dos de las personas con el cuchillo. Una de ellas me dio un balazo en la pierna, derecha, y como estaban armadas, le quité la pistola y... No, no, no se preocupe, ya fui al MS antes de venir para acá. Ah, vale, vale. Estaba viendo ahí el show y algo. Y, mira, si me puede ver el hoyo, me entró por la cola y me salió por la pierna, mire. Ustedes pueden ver ahí, si quieren. A ver, no estoy viendo, no estoy viendo. ¿Entró por la colita? Sí, sí, sí. Es que me agarró corriendo, yo iba corriendo y ¡pam! que me pega en el ano, así, rectamente. Bueno, y... No es la primera vez que a nosotros nos pasa alguna vez también. Microphone muted. Microphone muted. Sí, sí, es muy desagradable, sí. Bueno, y les digo, ya que mato a las dos personas, en defensa propia, obviamente, le quito a uno de ellas su pistola y le disparo. Bien. En eso, las personas traían ganzúas en sus bolsas y yo las tomo porque mi amigo inteligentemente cerró su coche. Y, pues, me dejó tirado ahí, usted sabrá. Entonces, yo cojo la ganzúa, ganzúo el coche y, para mi sorpresa, que el motor estaba dañado. Y ahí me sale el primer hurto mayor. Bueno, pues, me salgo del coche, voy al coche de los que trataron de matarme, lo ganzúo y, pues, ahí está el otro hurto mayor. Me subo al carro, huyo de la zona y me empiezan a perseguir dos personas en un Citroën gris C4. Me empiezan a perseguir y yo, asustado, pensé que me querían matar sus amigos o algo. Este, llegué a la gasolinera que está cerca del garaje. Estaban dos personas ahí. Este, una de ellas le pedía auxilio y me la negó. Entonces, yo veo un carro, un Peugeot 308 negro. Y, pues, ¿qué hago? Pues, lo ganzúo porque no quería que me siguieran viendo en el lancer de su amigo porque quería escapar. Tenía miedo. Y, pues, lo ganzúo. Ahí está otro hurto mayor que tengo tres y tres asesinatos, ¿verdad? Entonces, pues, me sigo recto hacia New Haven porque quería ir a huir del Aix. Quería irme de aquí. No quería ver a nadie. No encontraba ningún policía que me ayudara. Tenía miedo. Y, pues, seguí derecho. Y en eso veo que el carro que traigo atrás me sigue persiguiendo. Y, lamentablemente, choco contra un árbol. Me bajo del carro y me agarro a tiros con los dos sujetos. Por fortuna, logré asesinarlos antes de que ellos me asesinaran a mí. Y, pues, a uno de ellos no lo logré matar. Pero, caballero, caballero, ellos también tenían algún arma en la mano. Sí, me empezaron a disparar. Me empezaron a disparar. Cuando yo shuké contra el árbol, me empezaron a disparar. Y yo fue cuando descendí del vehículo y, pues, venga, le metí tiros también. Pues, o sea, tenía el arma que le había robado al hombre que maté la primera vez. Maté a los dos sujetos. Bueno, no los maté. Supongo que uno quedó vivo. Y yo necesitaba un poco de dinero para ir a pagarle al MS que me curara el balazo en el culo que tenía. Y, pues, le robé. Le robé al señor. Ahí está otro hurto. Y, pues, el carro mío, el Puyo 308, estaba totalmente destruido. Así que tuve que ganzuar el otro Citroën con el que me venía persiguiendo. Y, pues, ya fue con el que me regresé al garaje de Lightside. Y me vine, me fui al MS, me curó y me vine caminando hacia acá. Vale, caballero, a ver, un segundito que voy a consultarlo con radio, ¿vale? Y, ya que me cuentan, un segundito, caballero. Yo estoy aquí esperando esto de que hacen, porque están chungos todavía. Vengo ahora, muchachos. Me falta solamente un hamburguesa y regreso rápido. Escucha, vamos a comprar un camión. Dale, dale. ¿Qué cambian? ¿Clandototote? Así como mi polla. ¡Clandototote! ¡Hijo de puta! A ver, estamos consultándolo, ¿vale? A ver, aquí por opinión general. Hay el Volvo que tiene 200 de blindaje. 110 de punta y 1.400 o así de... De inventario, ¿vale? Y luego está el MAN, que son 300.000, o sea, son 100.000 más o ciento y pico mil más. Tiene 10 kilómetros más de punta, tiene menos blindado, tiene más autonomía y tiene 2.400 de inventario. Ok, yo siempre veo a la mafia con el Volvo, por algunas razones. El que tenga más inventario, Juanpa. El Volvo tiene más inventario, pero tiene 200 de blindaje. Por eso lo usan. Sí. Escuchar, ¿dónde estáis? Si alguien venga... Voy al garaje y... Estoy... Estoy aquí. Yo estoy en garaje. Si quieres, ven para el centro médico. A ver, caballero. Antes de nada, ¿vale? Por favor, levantate las manos, que voy a proceder a cachar el momento, ¿vale? Para ver si tiro algo encima. ¿Tiene algo encima que vas a ver? No, señor. Las ganzúas que traía para ganzuar los carros, las tiré por ahí en el garaje, por allá. La pistola, ¿la dejé en el centro 24? Microphone activated. ¿Dónde se encuentran? Ah, pues ahora mismo no sabría decirle, señor. Yo los dejé tirados. Uno los dejé tirados en un árbol allá en... en el... cerca de New Haven, perdón. El otro lo dejé en el garaje. El otro lo dejé en... en la siembra. El otro lo dejé en... en este... ¿Cómo se llama ahí? La gasolinera. Por ahí de... de Lifeside. Y ya está. Pero no sabría su paradero. Vale, a ver, caballero. A ver, caballero. Le voy a decir lo que vamos a hacer, ¿vale? A ver. No sé si usted sabe, pero vamos. Cinco asesinatos sería, vamos. Cadena casi perpetua, ¿vale? Entonces, ya que usted me ha contado otra historia y yo, pues... Yo le creo, y mi compañero también. Vamos a hacer una cosilla, ¿vale? Se le pondrá una sanción administrativa de 30.000, ¿vale? Tengo que tener en cuenta que cada asesinato son 65.000. ¿Vale? Entonces, ahí sí. Le vamos a poner una... Le vamos a poner una multa de 30.000, ¿vale? Una vez que usted la pague, pues... Ya está, ¿vale? Ya habrá saldado la... La deuda. Se le da para pagar los daños y los perjuicios que ha hecho a la comunidad. Al robar los coches y... Y por la asistencia sanitaria que habrán tenido hoy los... La funeraria y la taria de su cabrón. La cuenta porque la verdad es que me quedé sin dinero, señor. Microphone activated. Microphone muted. Vale, bajaste las manos y... Sí, 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 bajaste las manos y llame. Vale, un minuto. Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. ¡Madre! ¡Madre! ¿Quiere salimos de...? Microphone activated. Microphone muted. ¡Madre, por favor! Recupo ayuda, madre. Necesito dinero. Sí, madre. Microphone activated. 205.000. Me parece que vale. Señor, es que... A cuánto sale. A favor del tamaño del mundo, ¿me? ¡A la tamaño del apoyo a mí, entonces! ¿Ah, viste? Es más grande el mundo que el puto camión. ¿Qué es que...? ¿Qué es o no así, me? Habla, habla. Ocupo un favorzote. ¿Me pueden depositar $30,000 en mi cuenta, por favor? $35,000 entre todos, ¿sale? ¿Pero qué tú te crees que nosotros somos? ¿Banco? ¿Sucursal? Por favor, es que tengo 5 asesinatos y 5 hurtos mayores. Y me están dejando, como lo inventé una historia de puta madre, me lo están dejando todo por $35,000. Yo no estoy en game, si estuviese en game te lo doy. ¿Server 2? Sí, ¿server 2? Voy a ver cuánto es. ¿Agricultura, no? Sí, me da para todo, creo. ¿Tengo que poner $35,000 justo o hay comisión? Tengo que poner más. No, no, $35,000 porque somos todos. No, no, no. Ah, sí, sí, hay comisión. ¿Cuánto hay de comisión? No sé, creo que es una $3,000 por ahí. ¿No puedo depositar sino para irme a acá? Eh, mayo, mayo, mayo. Ahorita les pago yo. Ahorita les pago. Hago un avión y se los pago. A ver. Ah, que vaya a comprarla ahora. Sí, sí, la vamos a comprarla ahora. ¿Y quién va a tener las llaves? Espérate porque me parece que la comisión me la quitan a mí y aquí está. Microfone activated. Vale, le doy a este momento las manos y le voy a poner la mute, ¿vale? Microfone muted. Sí, gracias, señor. Microfone activated. Muy bien, caballero. Bueno, pues... Aquí tengo las cosas y, por favor, intente usted tener un poco más de cuidado, ¿vale? Y si puede, intente usted llamarse siempre a la policía, que siempre quiera o no, pues siempre estamos aquí para ayudarle, ¿vale? Gracias, señor. Usted es muy amable y su compañero también. ¿Cuál es su nombre, perdón? Microfone activated. Microfone muted. Wake up. Ok, muchas gracias, señor. Muchas, muchas gracias. Microfone activated. Bueno, caballero, lo voy a acompañar en la puerta. Microfone muted. Microfone activated. Joder, men. Finales se lo han dejado en 30.000. Cada asesinato son 65.000 por 5, que son 300.000 más los 5 hurtos mayores, que hurto mayor cada 30.000 cada hurto. Y me lo dejaron en 30.000, men. Bueno, caballero, por aquí, por aquí.